Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Con el permiso de todos los presentes, en el año 2018, la voluntad popular de donde emanan los tres poderes de la nación, demostró su capacidad para regir su destino y con total responsabilidad por la vía pacífica, nos exigió el mandato de transformar a fondo la vida pública de la patria. De acuerdo con la capacidad que le otorga nuestra Carta Magna en el artículo 39, en donde se establece que el pueblo tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Es que hoy, todos y cada uno de nosotros, compañeras y compañeros, tenemos esta encomienda. Nos corresponde ahora obedecer esta instrucción refrendada en Quintana Roo en el pasado proceso electoral y por ello, debemos garantizar la autonomía de este poder legislativo. Somos representantes del pueblo. En nuestros debates, durante las discusiones, en nuestra responsabilidad, debemos reflejar los intereses de todos los quintanarroenses, porque esa es una prioridad. Sin importar las posturas ideológicas, no nos debemos a una cúpula económica o política, y mucho menos a pequeños intereses personales, nos debemos al pueblo. Nuestro jefe, que es el pueblo de Quintana Roo, y quien nos observa, es la historia de esta tierra. Debemos dejar un legado de justicia social, de justa distribución de la riqueza, de fortalecimiento del arte y de la cultura, de protección al medio ambiente, a través de la actualización de las normas jurídicas. Aún cuando podemos ser de corrientes políticas distintas, muchas veces enfrentadas, nos debe unir el interés por el bien común. Los proyectos pueden ser distintos e incluso opuestos, pero el objetivo del Poder Legislativo siempre debe ser el mismo, establecer las reglas para el mayor bienestar de todos los ciudadanos. Que se diga en el futuro que fuimos un ejemplo de responsabilidad, de honestidad y compromiso con nuestra tierra y nuestra gente. Que el espíritu que nos guíe para construir una nueva ley orgánica del Poder Legislativo sea el fortalecimiento de la soberanía popular, el uso responsable de los recursos públicos, la autonomía de los tres poderes y la justicia social. Enhorabuena por este gran ejercicio. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias. 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 Gracias.